¿Cómo podemos asimilarlo? Es la responsabilidad de lo que significa ser Dios. De hecho, el día que empezás a estudiar Kabbalah, lo que empezás a hacer es empezar a asumir eso y empezar a hacer algo con eso. Ahora, por ahí pueden no creerme a mí, pero la Biblia sí dice que el hombre fue creado en la imagen de Dios. Dice, Betzelem Eloquim Barahoto. En la imagen de Dios fue creado. Así que por lo menos, por ahí no crees que somos todo Dios, pero por lo menos sí que somos la imagen. Bien, si ya le creíste a la Biblia, si ya le creíste que hay un Dios que hizo al hombre, por lo menos creele algo bueno que dice de nosotros, ¿no? Que somos la imagen de Dios, que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es la imagen? Según el diccionario, la imagen es, hay dos definiciones acá. Dice, una, reproducción de la figura de una cosa o persona captada por el ojo, por un espejo o por un aparato óptico de fotografía, de cine, bla, 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 o de cualquier tipo, gracias a la luz. Captamos la imagen del objeto. ¿Qué es la imagen? La imagen es un reflejo de algo. La imagen es, gracias a la luz, cuando la luz rebota sobre ese campo de repulsión magnética que tiene la materia, nos devuelve, los fotones al rebotar, nos devuelve una imagen. Después dice, representación mental, porque hay otra forma a lo que le llamamos la imagen, ¿sí?, de una persona. Es una representación mental, idea u opinión que se tiene de una cosa o persona, real o irreal. Es una imagen, ¿sí? Y tenemos asesores de imagen y tenemos, ¿sí? Pero en realidad, la imagen es lo que nos devuelve el rebote de algo que la ciencia nos dice hoy es principalmente espacio vacío. La materia es espacio vacío. Pero dijimos antes, hay una inteligencia que mantiene a ese espacio vacío y a esos poquitos átomos y, o eso, según qué cantidad de materia, lo que sea, la diminuta parte del átomo, el electrón, los protones, el núcleo. Y eso, esa inteligencia que lo ordena, que lo acomoda, nos devuelve una percepción real o irreal. Y hasta tenés que reconocerlo, ¿sí? Alguna vez les habrá pasado que ves algo que no lo viste nunca antes y no podés saber qué es y no lo podés terminar de ver. ¿Sí? Cuando te asustás porque te apareció un animal o una cosa así, cosas que no estás esperando ver, no las podés ver. ¿Por qué? Porque no es algo mecánico del ojo. Hace falta la representación mental. Si no está la representación mental y ahora, por otro lado, la representación mental es lo que lo hace real. Mucho de lo que pasa y de lo que es en el mundo no es cierto. Pero si a vos te formaron a pensar que cierta representación mental es tal y tal cosa, te traigo un chico con los pantalones medios bajos, una gorrita, un trapito en la mano y te dice ¡Hola amigo! Y te digo ¡Es un físico! ¿Sí? Es un físico matemático del balseiro. No, no puede ser. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser? ¿Y por qué no? Porque yo ya tengo una representación mental en mi mente de que eso que me acabas de describir significa una cosa. No puede ser otra cosa. Pero lo que lo hace real o no, lo que le da validez o no, es esta representación mental. Ahora, según la Kabbalah, es prácticamente lo mismo. Según Kabbalah, hay dos definiciones. Una, que es la imagen, es el tzelem. Tzelem quiere decir sombra, es la sombra de Dios. La sombra es parecida a un... ¿Sí? Es... Tenés la luz y lo que se interpone genera una sombra. Y la sombra es igual a lo que origina. Parecido. Por eso decimos imagen. ¿Sí? Pero para que uno pueda ver... Yo puedo decir que esta es la sombra de una mano. Y otra persona pone una mano y las dos parecen sombras de una mano. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mano mía y cuál es la del otro señor? Y no, para eso tendría que poder ver una imagen real. Para poder ver la semejanza. ¿A qué se asemeja? Nosotros somos una sombra divina, pero tenemos que acercarnos a esa, amigarnos con esa energía para que se empiece a distinguir los rasgos de esa divinidad en nosotros. Por otro lado, la Kabbalah dice que la imagen es la puerta entre la percepción y la realidad. Es un espacio en nuestra mente que separa lo que percibimos y lo que es objetivamente real. ¿Sí? Lo que si le pidieras a una máquina que lo mida, que mida el color... ¿Nunca hicieron el... ¿Usaron en Photoshop esa herramienta para levantar el color de algo? Y que cuando ves un píxel vos pensás que tiene un color y cuando lo copiás a ese color al resto, de golpe decís, no, pero esto no es lo que yo veía. No, porque vos estabas viendo eso en todo un contexto y tu mente decide que es cierto color. Cuando haces que la máquina te lo mida, o lo del vestido plateado y blanco o azul y dorado. ¿Se acuerdan de esa foto que andaba dando vuelta? Exactamente lo mismo, dos percepciones totalmente distintas. Y el que ve una cosa, y esto es importante, mi hijo veía un color, el vestido, y mi esposa y yo veíamos otro color el vestido. Y él estaba seguro que lo estábamos engañando. Pero estaba seguro, o sea, nosotros también pudiéramos haber dicho, no, él nos está engañando, pero como uno ya tiene un poco más de conocimiento, pero él con 12 años decía, por favor, ya, díganme la verdad. No, y para la persona que está percibiendo algo de la realidad, esa percepción es la única cosa que existe. Y uno tiene que, parte del percibir al otro, es entender que el otro está viendo un mundo distinto, entonces no lo quieras cambiar. Hay una razón por la cual él lo ve distinto. Tal vez la principal razón es porque no es quien debería hacer con vos tal y tal cosa, y por eso lo ven distinto. Ahora, acá al final dice que esta puerta entre la percepción y la realidad se llama en hebreo klipá noda. Klipá en hebreo quiere decir káskara, y está relacionado con algo que uno debe desechar. Con lo cual lo que implica o lo que infiere esto es que hay una parte de nuestra mente o de nuestra percepción que deberíamos de desechar. Los que tomaron el curso Los secretos místicos del éxito, lo que uno debe desechar es la percepción de lo bueno y lo malo. Medir desde, como el animal que mide desde lo que tiene enfrente es un depredador o es una presa, es mi amigo o mi enemigo. Los seres humanos en un estado primitivo perciben a los otros seres humanos como competencia, no como parte de su propio equipo. Entonces, ¿qué es esta klipá noda? La klipá noda es un velo de separación que está en realidad en todo lo que existe, pero primordialmente entre el intelecto y el pensamiento. Utilizo una naranja porque es justamente el ejemplo que el Zohar hace dos mil años atrás utiliza para describir la Biblia. La Biblia tiene cuatro niveles de interpretación. El último, el más elevado, es la Kabbalah, que es lo que le llamamos la pulpa de la Biblia. Ahora, si uno ve una naranja desde afuera, una naranja es un fruto atractivo comparado con otros frutos. Una naranja madura, si la cáscara es linda, toda esa naranja es llamativa. Ahora, si no sabes que la pulpa está dentro y vas y mordés lo de afuera, es amargo. Y uno puede extraer jugo haciéndole un hueco a la naranja, pero ese jugo sale contaminado de las pectinas y todo de la cáscara. Ahora, la naranja también tiene como la tora cuatro capas. Tiene esta cáscara, que es la que tiene las pectinas, esta parte amarga. Luego tiene esta parte blanca. Luego, cuando uno pela una naranja, hay una membrana que queda, sobre todo se ve más en el pomelo. Cuando uno pela un pomelo y le saca un gajo, pegado a la parte blanca, como el pomelo tiene mucha de esa parte blanca, pegado a la parte blanca, para la gente que nos ve en otros países, toronja, pegada a la parte blanca hay una membrana brillosa, que se queda en la cáscara. Pero del otro lado, todavía hay una membrana más. Así es el fruto. Esto es lo que se llama clipanoga. La mayoría de nosotros, que no somos demasiado quisquillosos para comer una naranja, nos comemos los gajos con una parte de la cáscara. Y no parece ser, no es feo, no es como morder la naranja desde afuera. Sin embargo, nos comemos la cáscara y está bien que lo hagamos. Porque al hacerlo, lo que estamos haciendo, estamos, eso que inicialmente tenía una inteligencia de ser desechable, nosotros lo estamos haciendo parte del fruto. Parte del proceso de lo que nosotros venimos a hacer a este mundo, es de a poco hacer que todo termine siendo parte del fruto, que todo sea bueno. Y es una cosa que ocurre solo en la mente del ser humano. Es decir, llega un momento cuando la persona tiene suficiente crecimiento espiritual que sabe que las guerras se deberían de terminar, pero también sabe que las guerras que existen hoy son buenas. Es decir, bueno, cumplen un propósito para la corrección y la mejora total del mundo. Entonces, vamos a decir, no, pero ¿cuál? No, bueno, a veces lo que sucede es que no entendemos. Pero todo lo que existe, existe por algo y para impulsar al desarrollo del ser humano y llevarlo a que esté cada vez más cerca a tener semejanza con el Creador, a parecerse a Dios, acá, en este mundo. Entonces, ahora les voy a pedir que presten atención, porque lo que vamos a tratar de hacer es tratar de identificar esto que acabamos de describir en nosotros. Les voy a pedir que, por un instante solo, cierren los ojos, cierren los ojos, yo voy a cambiar la imagen y después van a abrir los ojos y quiero que me cuenten cuál es la primera reacción que tienen al ver lo que está en pantalla. Abran los ojos ahora. ¿Qué fue la primera imagen que vino a sus mentes? Pero presten atención, no hubo ninguna imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque es como la máquina de coser. Porque no hay, nosotros nos damos cuenta cuando cambia, cuando la imagen no se parece a lo que intelectualmente estamos pensando. Pero como esto lo tenemos asumido, ya sabemos, porque nos tocó probar un limón, ya sabemos cómo es un limón. Y esto es interesante. La experiencia nos dice qué esperar de la realidad. No siempre es eficaz, pero nos simplifica mucho el trabajo de vivir, los prejuicios, por decirlo de alguna forma. Ahora, lo que es interesante prestar atención de la experiencia es que es prácticamente imposible desear algo que uno no conoce. Por ejemplo, ¿hay alguien acá que nunca haya ido a Perú? ¿Sí? Unos cuantos. A la gente que nunca fue a Perú. Digo Perú porque Perú es uno de los pocos lugares del mundo en donde hay frutas que solo crecen en Perú. Vos dijiste que no fuiste a Perú. ¿Tenés ganas de comer o a veces te da ganas de comer granadilla? ¿No? ¿Por qué no? Porque no conoces el sabor. ¿Sí? Es una fruta riquísima que solo crece en un cierto, en uno de los climas que hay entre la sierra y la selva. Y solo hay en Perú, en Quito, podés, no sé si en todo Ecuador, pero en un supermercado en Quito podés conseguir granadilla. Y es alucinante la fruta. Pero si uno no lo conoce, no tiene deseo de eso. ¿Cómo puede ser que gente que, por ejemplo, nunca fue millonaria tenga deseo de ser millonaria? Hay cosas que, hay deseos que tenemos que nunca hemos experimentado. Y no es que vos me decís, bueno, sí, pero porque conocemos el dinero y... No, entonces, dos, cinco veces. Entonces, la razón es que, más allá de que tenemos una memoria celular de todas las veces que hemos estado en este mundo y que es probable que alguna vez sí fuimos millonarios, la razón es que esta sombra divina que tenemos en cada uno de nosotros sabe lo que quiere decir infinito. Sabe que hay más satisfacción que esa a la que estás dispuesto a... ¿Cómo se dice? Settle. A la satisfacción que estás dispuesto a... ¿Cómo se dice? To settle. Cuando uno negocia con uno mismo y llega a un acuerdo. Sí, conformarse, conformarse. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que descubramos ahora es cómo funciona el tema de esa percepción respecto a lo que nos ocurre en el cuerpo. Cuando alguien te dice, cuando estás en un país de esos donde no hay comida a la que estás acostumbrado y estás harto de comer cosas raras y todavía alguien te dice, ¿no te comerías un asadito? ¿Sí? Uno siente el gusto y... Ahora, es importante entender cómo funciona esto. Y para hacer eso, lo que les voy a pedir es que vamos a hacer una pequeña visualización. Les voy a pedir que cierren los ojos y que imaginen que es una mañana temprano, muy, muy temprano, seis de la mañana de septiembre, primavera, apenas está amaneciendo. Y están en un campo, en un lugar en donde hay una gran extensión de tierra. Se puede oler la humedad del rocío sobre la tierra. Y hay una gran cantidad de árboles frutales, de todo tipo. Pero allá a lo lejos hay un árbol que nos llama la atención porque las ramas, a pesar de que es un árbol pequeño, prácticamente se rompen del peso que tienen los frutos que tienen. Y los frutos son del mismo color que las hojas. nos acercamos hacia este árbol. Sentimos el ruido de nuestros pasos pisando la tierra, el césped, las hojas secas. Cuando llegamos al árbol, vemos que es un árbol de limas, de limones como este que vimos en la pantalla. Y hay uno que está especialmente maduro, especialmente jugoso. cuando tienen la cáscara ya muy finita y brillosa. Lo cortamos y buscamos en el bolsillo de atrás del pantalón que estamos usando. tenemos una navaja. Cortamos una parte del limón y rápidamente, sin pensarlo, nos lo llevamos a la boca y lo exprimimos en nuestra boca. abran los ojos. ¿Qué sintieron? Sed. Sed. ¿Qué más? ¿Cómo? Sed. Acidez. Agrio. Agrio. ¿Qué más? ¿Cómo están sus bocas? Ojalá. ¿Sí? Seca. Ok. Nadie siente, nadie tiene saliva en la... ¿En la boca? Sí. Ok. Ahora, existió la... Lo acabamos de imaginar juntos. Sin embargo, eso que imaginaron creó una reacción fisiológica en el cuerpo que te predispuso a una determinada realidad. Incluso cuando ustedes saben que no es cierto que ocurrió. ¿Sí? Lo que uno siente depende de, principalmente, de la percepción que uno tiene o de lo que espera o de lo que nos dijeron que significa. ¿Saben por qué a mí no me no me molestó tomar este jugo de limón? No, porque no era jugo de limón. Porque mientras ustedes estaban con los ojos cerrados, Darío me trajo otro vaso igual con, ¿qué era? Levité, pomelo. ¿Sí? Y el jugo de limón está ya en una cajita. Pero, en un par de ya de veces que he dado a este seminario, hasta he llegado a escuchar porque tienes el poder mental de... No, es porque les estaba mintiendo. Pero mucho de este mundo, de la ilusión de esta vida es una mentira. No hay oscuro, claro, amargo, dulce o acaso existe el frío y el calor. ¿Sí? No. Lo que existe es la temperatura. El frío y el calor son percepciones humanas. Agarrás a un tipo de Ushuaia y lo traes a Buenos Aires un día que nosotros decimos que hace frío y te va a decir que no hace frío. ¿Sí? Y traes a un tipo del Chaco un día de 30 grados a Buenos Aires y te dice ¡Uy, qué fresco que está! ¿Sí? No existe. Lo que existe es la temperatura. La temperatura es algo cierto. Y adentro de la temperatura hay grados. ¿Sí? 20 grados, no 20 calor o 20 frío. 20, 30, 40, 0, menos 5 son grados de una misma cosa. No hay opuestos el frío y el calor. Hay temperatura. ¿Sí? Y después hay un espectro. Y lo que hace que existe el frío y el calor es la percepción humana. No sé si saben que hay gente que es algo, es una de las peores enfermedades que le puede ocurrir sobre todo a los niños que no tienen la capacidad de sentir dolor y es sumamente peligroso porque pueden lastimarse severamente y no darse cuenta que se lastimaron. Pero para ellos no existe el dolor y listo, no existe. tal y tal cosa es muy dolorosa. No es cierto. Es la percepción y la programación y todo esto que lo hace lo que supuestamente es. Entonces, ¿qué es la imagen? La imagen es ah, diapositiva equivocada. Ok, vamos por acá. Dijimos que la imagen es la puerta, es ese lugar en su mente en donde le permiten a la mente a que genere cosas. Esa reacción fisiológica de salivar o de sentir el ácido o lo que sea no existió. Pero ahora ya sabemos a ciencia cierta empíricamente que esa percepción crea realidad. ¿Sí? Creó una determinada realidad. Y recuerden que dijimos que en la explicación física de la imagen, la imagen es el reflejo de la luz. Ahora, si nosotros somos la luz, ¿se acuerdan? si estamos hechos de la luz infinita, del mundo infinito, tal vez nosotros podemos emitir una imagen y esa imagen puede volverse real. Y digo tal vez por decirlo como una propuesta pero la realidad es que a través de lo que nosotros permitimos que nuestro cuerpo sienta según las imágenes en las que alimentamos o no creamos así es como estamos creando la realidad que está a nuestro alrededor. y eso que no te gusta de la vida es el reflejo autorreferencial de lo que la luz refleja a través tuyo. querés una vida distinta emití algo distinto y eso que emitas si lo haces con la misma capacidad que haces todo el otro despelote que hay en tu vida si le pones la misma intensidad a proyectar algo que querés en tu vida como le pones intensidad cuando te enojas y le gritas a alguien no más aunque sea con esa misma intensidad empezás a crear una realidad distinta porque qué es en realidad la imagen es esta clipa no que tenemos que transformar y convertir en parte de la pulpa pero qué es la imagen es lo que le da vida a la realidad cuando la imagen y el y la percepción intelectual es coherente rápidamente damos una respuesta de qué es algo para qué sirve ahora qué quiero decir con esto de es lo que le da vida presten atención a esto lo que les voy a mostrar ahora es la imagen de dos mujeres que son dos mujeres distintas pero que lo vi hace poco en una revista y por eso decidí que lo iba a utilizar como ejemplo la particularidad de estas dos mujeres son dos mujeres conocidas es que a pesar de que son distintas si pasan por un scanner de esos de faciales que son los que miden vieron en los aeropuertos que tienen para buscar a los terroristas o lo que sea tienen unos scanners que lo que hacen es que miden parámetros de medidas entre la nariz y los ojos los ojos y la boca si mide cuatro o cinco parámetros rápidamente y si encuentra uno de esos parámetros si querés saber por qué a veces siempre te revisan cuando viajas por un aeropuerto y no podés entender por qué es porque tal vez tenés parámetros parecidos a alguien que es buscado estas dos personas el scanner las ve iguales siempre me olvido el nombre Irina Jake Irina Jake modelo rusa creo que es y Scarlett Johansson parecen distintas pero presten atención a esto miren la distancia entre los ojos la boca hasta hasta el lugar desde donde les nace el pelo en la en la cabeza es lo mismo ahora esta chica era la novia de hasta hace muy poco de Cristiano Ronaldo ¿no? las dos son muy bellas pero imagínate que él que el novio de esta chica por la razón que sea cuando tiene relaciones sexuales con esta chica se imagina en esta otra chica y son casi idénticas sin embargo la imagen empieza a ser un poco rara extraña ¿no? las medidas son lo mismo todo pero como son estamos superponiendo una realidad con otra el producto que nos da es algo borroso raro no es exactamente lo mismo cuando una persona está pensando en algo y está pudiendo ver imágenes no estoy hablando del pensamiento intelectual el intelectualizar algo y tratar de sacar una conclusión sino cuando lo puede ver en su mente a eso que está viendo le está dando vida y está muy bien que si el novio de esta chica no quiere estar más con ella y quisiera estar con ella que haga lo que sea para tratar de conquistar a esta chica pero que esté con esta y esté con la imagen en otro lado lo que está haciendo es que le está dando vida a algo que no es cierto que no existe y está creando un conflicto en sí mismo y lo que está haciendo es que le está quitando vida a esta relación y la está poniendo en un lugar que no es un lugar cierto este ejemplo es más puntual este señor está desayunando con su familia la familia está en el desayuno y él está leyendo el diario y eso que lee en el diario le recuerda que tiene esta reunión en el trabajo ¿sí? esta imagen está al 50% de opacidad que esta otra ahora miren lo que pasa cuando el tipo trae al desayuno la imagen de la reunión que tiene esa imagen le va indefectiblemente a causar ciertas reacciones fisiológicas que obviamente son reacciones relacionadas con el limón el caminar por el campo con todo eso es decir son reacciones que tienen que ver con esta reunión no con este desayuno entonces cuando el tipo empieza a enojarse o cuando esto lo otro lo que sea en realidad lo que está haciendo es que está matando la relación con su familia no porque él es una mala persona hasta lo mejor se justifica y piensa que está haciendo algo bueno por su familia porque alguien tiene que preocuparse del sustento y el trabajo y esto y lo otro ahora sí necesito el jugo de limón ok entonces lo que está haciendo es que está superponiendo reacciones que son totalmente incoherente con lo que está ocurriendo en ese momento y es muy probable que ni siquiera sepa que lo está haciendo porque es tan grave imaginarse otra cosa mientras está haciendo una determinada cosa hay géminis geminianos acá presentes suelen ser los que más problema tienen con esto se aburren muy rápido entonces de golpe se volaron y se fueron a otro lugar ahora ¿qué pasaría estas dos imágenes están al 50% también si uno puede estar en el mismo lugar en su mente que en el que está en el plano físico literalmente es vivir la vida en HD es ver tu vida en alta resolución imagínate el estar en estás con esa persona y le estás dando un beso y la única imagen que hay en tu mente es el beso no lo que significa el beso y lo que trae después o lo que puede llegar a producir no solo el beso y el beso es el beso los labios la sensación solo eso lo otro no existe todavía a lo mejor te morís un segundo después del beso y lo viste en 480 o en 720 y lo podrías haber visto al beso en Super HD en 4K esto no quiere decir que uno no pueda voluntariamente poner su mente y su percepción en otra realidad pero si está bajo control de lo que está haciendo el tipo sabe que tiene que venir a dar una una clase o es un músico y lo que sea que viene a hacer a este teatro y uno puede visualizar que ese teatro está lleno de gente y a lo mejor el tipo está tocando ahora en la calle pero mientras toca en la calle imagina que está en ese teatro imaginar crear darle vida a otra situación hay un caso muy muy no sé si yo sé que es conocido no sé si todo el mundo lo sabe que en el año cuarenta y creo que fue en el cuarenta y seis o el cuarenta y siete el uno de los golfistas que ganó el el tour mundial o sea el que sacó el menor hándicap en todo el tour ese año fue un tipo que había estado que había sido liberado del de Birkena por los rusos cuando del centro ya estaba en un en un campo de exterminio había estado en Auschwitz y ya había pasado a no al revés estaba fue liberado de Auschwitz y el tipo un año y medio más tarde jugaba golf exactamente igual que cinco años antes cuando cuando había caído prisionero y era entonces en una de las conferencias de prensa le preguntaron cómo hizo porque el golf no es me mentalizo y esto y lo otro lo que la gente entiende del golf es que tu hándicap depende de cuánto tiempo jugás y de cuánto tratás de jugar siempre igual de la constancia y el tipo le preguntan cómo hizo y el tipo contesta dice yo nunca dejé de jugar golf todos los días de mi vida jugué 18 hoyos de golf todos los días imagínate un tipo que está llevando piedras de un lugar al otro que está en un campo de concentración y el tipo en su mente estuvo cuatro años jugando golf y literalmente no perdió el hándicap no perdió su el no tener hándicap el cero de hándicap ¿por qué? porque el tipo nunca dejó de jugar porque lo que le da vida lo que hace real a algo es la imagen y la mayoría de la gente del mundo vive una vida y tiene la imagen puesta en otro lado pero no una imagen creativa tiene una imagen desde la envidia o desde lo que ve en el otro es como la gente que dice yo quiero ser millonario quiero ser rico y le decís ¿y qué estás haciendo? no, no, bueno quiero ser rico no, no querés ser rico la gente que quiere ser rica todo el tiempo piensa en que quiere ser rico y no hacen otra cosa más que tratar de ser rico la persona que está bajo el agua y quiere respirar no hace otra cosa más que tratar de respirar el tipo que te dice quiero ser rico pero no está haciendo nada al respecto y no piensa en eso todo el tiempo en realidad lo que le sucede es que cada vez que ve a alguien rico siente el deseo del otro que ese sí lo tiene todo el tiempo activo siéntese deseo y lo que él siente es envidia por las cosas que el otro tiene él no quiere ser rico él lo que es es un envidioso ¿sí? entonces ¿cómo se mejora la realidad? ¿cómo hace uno para utilizar el poder de la mente para cambiar la realidad? acá tenemos que ir a otra parte de la historia de cómo el hombre fue creado inmediatamente después de y lo creó a imagen y semejanza la Torah dice lo siguiente dice y los bendijo Dios al hombre y a la mujer este que habían creado diciéndoles Prú Urbú Prú Urbú generalmente se traduce como sé fructífico y multiplícate pero la imagen de lo que quiere decir Prú Urbú es propágate ser fructífero y multiplicarse en realidad lo que quiere decir Prú Urbú es incrementate y propágate así como si fuera una infección así que una cosa que se desparrama el ser humano es muy un poco una infección para el para el mundo sé fructífero y multiplícate es decir propágate sobre la tierra sométela al final todos los medioambientalistas y todos estos que están tratando de cuidar el mundo la idea de Dios fue poner un hombre sobre la tierra para que haga lo que quiere que someta a la tierra gobierna sobre ella gobierna sobre los peces del mar las aves del cielo sobre todas las bestias que pisan sobre la tierra qué quiere decir esto realmente cuál es el verdadero significado metafísico de esto el hombre fue creado a imagen y semejanza en la historia 1 en Bereshit Aleph en el Génesis 2 dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra es decir este cuerpo físico es del mundo de Asia del mundo de acción y es de lo mismo lo sabemos físicamente hoy que el cuerpo está hecho de la misma materia física que todo el resto del universo estamos hechos de la tierra somos lo mismo este cuerpo físico esto qué es el hombre qué fue la creación del hombre el descenso de un intelecto divino nuevo eso es el hombre ese nuevo intelecto qué tiene que hacer ese intelecto propagarse y multiplicarse sobre qué sobre la tierra qué es la tierra cuando la Biblia habla de la tierra esto es la tierra ese intelecto tiene que reproducirse y propagarse sobre el cuerpo y qué tiene que hacer someterlo ¿sí? someterlo el propósito de la creación del hombre fue para que el hombre someta a su propio cuerpo al animal a los arquetipos animales que habían de los mundos del caos el Zor dice de que un hombre en realidad un ser humano el hombre este primordial que Dios quiso crear es un ángel encarnado en un animal y lo que él tiene que hacer es tomar ese alma que es algo etéreo y lograr controlar al animal y hacer que el animal lo sirva a él la mayoría de la gente vive la vida sirviendo al cuerpo lo que sea que el cuerpo pide la gente va y hace pero nosotros no somos el cuerpo nosotros somos ese intelecto divino que descendió en este cuerpo animal con el propósito de hacer que ese cuerpo te sirva sometelo ¿sí? gobierna sobre él gobierna sobre los peces del mar sobre las aves del cielo ¿qué son las aves del cielo? los pensamientos ¿sí? los pensamientos que están volando y lo que tiene que hacer el ser humano es aprender a bajar a salir a cazar los pensamientos a conseguir eso que está volando por ahí arriba y hacerlo parte de él los peces del mar gobierna sobre los peces del mar ¿saben qué son los peces del mar? los talentos ahora la razón por la cual dicen los peces del mar es porque a diferencia de las aves que uno las ve fácilmente después tiene que ver cómo hace para cazarlas y demás pero las ve en el agua el el agua produce un espejo que no te deja ver hacia abajo los peces del mar son los talentos cuando uno va a pescar no sabe a dónde hay pique pero una vez que encuentra un lugar en donde hay pique ¿qué tiene que hacer? quedarse ahí si ahí hay pique no vas con la lancha o con el bote o con lo que sea 30 metros más allá ¿cuándo vas 30 metros más allá? cuando acá no sale nada pero una vez que encontrás que ahí sale que para eso servís sonaste no podés hacer otra cosa eso es para lo que vos servís cualquier otra cosa que quieras hacer vas a hacer una licuadora tratando de de coser una ropa o una una máquina de coser tratando de hacer un licuado no te va a salir y no hay plata en el mundo que creas que te pueden dar por tratar de ser una licuadora si naciste para hacer una máquina de coser ¿sí? porque no porque no no va a tener sentido que tengas ese dinero si no le podés dar al mundo si no es un recurso para poder más para poder dar más de eso que tenés que es valioso para el mundo y las bestias obviamente que pisan sobre la tierra son los deseos carnales ok y continúa diciendo dice y Dios le dijo mira que te he dado toda hierba que da semilla que está sobre la faz de la tierra y te he dado todo árbol que da fruto que tiene semillas dice y tomó Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultive y lo cuide ¿cuál es la diferencia entre un jardín y la selva? o un monte o lo que sea ¿cómo? uno es salvaje y el otro está cuidado está ¿sí? uno tiene la mano del hombre y el otro es lo que es ¿saben qué es el famoso jardín del Edén del que habla la Biblia? el cerebro humano esa idea de que de hecho la Kabbalah dice de que cuando la Biblia dice que Dios lo expulsó al hombre del jardín del Edén no fue así el haber comido del árbol del del conocimiento del bien y el mal expulsó a Dios del jardín del Edén es decir nos sacó de la mente la percepción de lo poderoso que somos porque no porque porque no servía que supiéramos que tan poderoso es un ser humano si estábamos confundidos entre lo bueno lo malo y emociones discordantes ahora de lo que se trata la vida es de armonizar y de proveerle inteligencia a la emoción para que empieces a sentir el poder que tenés y para que empieces a hacer algo poder no es solo una no es una sensación es el poder yo siempre digo por alguna razón bueno yo si la entiendo a mi me pasa que en el lugar que sea que viva en donde sea que no me pasó siempre pero me pasa los últimos al menos 10, 15 años que el lugar donde sea donde viva donde sea que esté por una forma u otra es inevitable que conozca gente poderosa gente que es poderosa en el en el lugar sea porque son gente muy rica o porque son gente de la política o porque son gente influyente en los medios es como que no lo puedo evitar y un día un cuando hice este comentario en frente de uno de mis socios que es alguien que estudia cabal hace muchísimos años me dice dejó pasar un ratito y me dijo me podés alcanzar tal y tal cosa si le digo se lo alcanzo y me dice vos podrías conseguir tal y hacer hablar con tal persona y hacer esto y hacer lo otro y lo que le digo si seguramente que si para que no 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 lo no lo necesito solo quería que veas porque te pasa de que todo el tiempo estás rodeado de gente poderosa porque cuando a vos te preguntan si podés decís que sí la mayoría de la gente dice no puedo no lo puedo ni ver no puedo esto no puedo lo otro no puedo no puedo no puedo no puedo no lo puedo creer nada podés nada podés algo tenés que poder bueno empezá con eso que sí podés ah si estuvieras si hubieras pescado algún talento algo para lo que sí sos bueno vas a empezar a ver que sí podés y la vida no se trata de lo que no podés la vida se trata de lo que sí podés es saber que uno puede eso es ser poderoso saber que uno puede y cuando uno sabe que puede que es distinto a muchas veces la gente que tiene poder heredado que no es casual nada es casual del por qué alguien tiene determinados poderes porque todos tenemos algún poder en algún área la diferencia es que tenés que poder con todo o la idea del cabalista que recibe le cabel quiere decir recibir el cabalista mecugal quiere decir el que recibe es porque recibe todo en el poder de aceptar lo que sea que la vida te pone enfrente cuando sea y como sea está el poder de también decir que no desde un lugar de poder cuando vos le podés decir que sí a todo entonces también tenés derecho a decir que no pero si vivís la vida diciendo que no el mundo la vida te va a enseñar que es sí si te toca esto te toca esto pero quiero decir que no bueno si le dijeras que sí a todo lo demás pudieras decir que no entonces ¿qué es? ahora ya lo saben díganlo ¿qué es? Dios no tengan miedo un ser humano es una parte de Dios es raro decirlo ¿no? es como porque nos enseñaron que Dios es allá lo voy a hacer ya lo empecé a escribir porque ya varias veces desde que estoy dando este moldeando la realidad sobre todo en México lo dije varias veces y la insistencia de la gente vamos a hacer un curso o una clase a lo mejor un seminario o algo parecido a esto para explicarle a la gente el Padre Nuestro el Padre Nuestro ¿vieron el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos el Padre Nuestro es una es una es una un de la era de la liturgia es una plegaria hebrea el texto original es en hebreo y después fue traducido al arameo y del arameo eventualmente al griego y tenemos el Padre Nuestro que tenemos hoy yo creo que si la Iglesia solamente le enseñara a la gente lo que significa el Padre Nuestro el mundo cambiaría así solo con eso Padre Nuestro que estás en los cielos ¿qué quiere decir eso? ¿está lejos o está cerca? Padre Nuestro que estás en los cielos simplemente quiere decir primero que nada no dice en la liturgia hebrea hay muchas formas de llamar a Dios pero esta idea de Abba Dishmayá de el Padre del Cielo ¿por qué no utiliza la palabra hay siete nombres distintos para decir Dios en bíblicos en hebreo ¿por qué la palabra Padre? les cuento rápidamente en octubre del año pasado al Papa Francisco un periodista norteamericano le preguntó ¿usted cree en Dios? porque es una pregunta moderna que se le hace a los líderes espirituales y se espera que la respuesta es que diga no creo en Dios yo conozco a Dios y lo que le contestó Francisco fue sí claro que creo en Dios lo que no creo es en un Dios cristiano no creo en un Dios católico dice yo lo que creo es en Abba la luz que le da vida a la creación y literalmente esas palabras utilizó Abba es la figura dentro del árbol de la vida que busquenlo en internet no creo en un Dios católico Papa Francisco fue el 16 de octubre del año pasado tres días duró en la página del Vaticano y lo sacaron dice padre hay otra relación filial más cercana que un padre y un hijo te está diciendo que Dios es la cosa más cercana que hay a nosotros es lo más cercano un hermano puede ser hijo de un padre y de otra madre dos hermanos pueden ser no hijos de los mismos padres y pueden ser hermanos pero un hijo y su padre o su madre no hay relación filial más cercana que esa no quiere decir que Dios está lejos quiere decir que Dios está cerca y quiere decir una cosa más ¿de dónde sos vos? vos no sos de la tierra padre nuestro que estás en los cielos quiere decir que Dios que es lo más cercano que hay a mí es de un lugar que es del mismo lugar de donde yo soy que no es este planeta tierra nosotros somos del cielo nuestro alma que es lo que realmente somos es algo que no es de la tierra vieron la gente que dice usted cree en los extraterrestres claro que sí nosotros somos los que no somos de este planeta somos nosotros el cuerpo si el cuerpo viene de de la de la evolución de la materia en este planeta pero lo que yo soy no y sigue santificado sea tu nombre en hebreo lo que quiere decir eso es unificado sea tu nombre quiere decir unificado ¿cuál es el nombre? el nombre es yud kei bad kei emanación creación formación y acción ¿qué tiene que hacer un ser humano en este mundo? unificar los mundos cuando tiene una idea hacerlo dejarse de soñar y empezar a hacer algo por el mundo eso es porque si él se entiende cercano a Dios y un ser celestial lo puede hacer ahora si él se cree impotente pequeño esto lo otro lo que sea que no digo de que no hay una proyección desde el cómo se interpretó y se enseñó ese padre nuestro sobre todo desde un púlpito muy muy alto donde el donde el pueblo estaba allá abajo y las columnas y el templo y todo esto ¿sí? no digo de que de que es necesariamente nuestra culpa pero el conocimiento ya existe entonces ¿qué es una parte de Dios o Dios ¿para qué sirve? para crear un ser humano no sirve para ninguna otra cosa ¿sí? un ser humano no sirve para ninguna otra cosa sirve para crear sirve para crear una familia para crear un mundo mejor para crear todo lo que hace puede ser creativo y no estamos hablando de que tiene que ser Da Vinci o que tiene que ser Steve Jobs el trabajo que lo explicamos en el curso en la primer clase del curso 1 ser y vivir libres ¿libres de qué? de la esclavitud ¿qué es la esclavitud? no crear cualquier trabajo que una persona hace que no lo hace de manera creativa no estoy hablando de que ahora tenés que dedicarte al arte gráfico porque eso es algo creativo barrer la calle si trabajás para Cliva si no lo haces de una forma creativa sos un esclavo y uno puede ser un barrendero y ser libre ¿sí? no tiene nada que ver no estamos hablando de que ser creador que es lo único para lo que sirve un ser humano es exclusivo de los que fueron a tal escuela tienen tal no al revés en el momento que es lo que le está pasando a estos chicos jóvenes que dicen ¿qué me importa si tengo plata si no tengo plata si esto y lo otro? lo que importa es la idea yo tengo tal idea y van y se suben a una plataforma de crowdfunding y hacen que un montón de gente les dé 10 centavos y juntan 10 millones de dólares para hacer su proyecto ¿por qué? porque ¿qué hace falta? crear lo demás viene solo ¿qué? ¿qué viene a crear el ser humano? ¿cómo? sí y en esa realidad ¿qué es lo que en realidad viene a crear? ¿cuál es la función que tiene? ¿para qué viene un ser humano al mundo? ¿no es fácil llegar a la respuesta? semejanza viene a hacer que el resto que el mundo que lo rodea que él que todo lo que existe se parezca a Dios nadie por ejemplo es más capaz de hacer esto de crear semejanza que un maestro creativo alguien que le puede enseñar a niños en la escuela a que no sean esclavos lamentablemente lo tiene que hacer desde el contexto de una escuela que fue creada para crear esclavos el sistema educativo actual que hay en el mundo que si hay algo que deseo que se te de las cosas que se tienen que terminar en este mundo es las escuelas no el edificio y la educación sino la forma en como se escolarizan a los niños vos querés arruinar a un ser humano agarrarlo y ponerlo en una escuela el sistema educativo que existe hoy mayormente en el mundo excepto por algunos pocos países como Noruega Finlandia que ya entraron en sistemas educativos de promoción del crecimiento emocional y no de la incorporación de conocimientos vacíos está basado fue hecho en Alemania durante la revolución industrial para generar obreros no para generar personas pero un maestro que es creativo que es creador aunque le paguen poquito por ser maestro en realidad si está haciendo lo que le gusta y lo hace de una manera creativa va a sentir hasta vergüenza de que le paguen por hacerlo uno sabe que está haciendo lo que es correcto en la vida cuando dices que increíble que me paguen por hacer esto es como decir mira si te encanta estar tirado en la cama sin hacer nada que alguien venga y te diga che que bien que te tiras en la cama sin hacer nada te voy a empezar a sponsorear para que te tires en la cama es una locura bueno no importa lo que sea si sos ingeniero lo que sea que haces si haces algo que amas hacer te va a parecer ridículo que te paguen y en el momento en que te parezca ridículo que te paguen por hacer eso que te gusta te van a querer pagar mucho más de lo que te pagan ahora porque lo que la gente quiere comprar no es el producto de lo que haces la gente no quiere comprar un iPhone la gente quiere comprar un poquito de Steve Jobs la mayoría la mayoría de la gente ni siquiera yo no sé ni usar ni el 10% de mi hijo una vez por día me muestra una cosa más que hace el teléfono que al final tampoco la uso porque no es que por saber que ahí está pero por qué la gente hace colas para comprar porque lo que lo que buscan es otra cosa entonces para qué que es una parte de Dios para qué sirve para crear qué semejanza como siendo como Dios inyectando espíritu de vida en las cosas mediante la imagen dejándonos de joder con estar pensando en cosas que no es lo que o concentrate en algo que querés crear y pensás solo en eso hasta que lo puedas crear o concentrate en eso que estás haciendo en ese momento en atender a tu cliente en lo que sea lo que sea que estás haciendo ¿sí? imagínense si yo estuviera dando esta clase pensando en uy qué hambre que tengo lo que voy a comer ¿sí? se levantan todos y se van bueno mucho de lo que le pasa a tu vida de que la vida se levanta y se va es por eso es porque no le estás poniendo la imagen a la situación y si la situación no coincide con la imagen entonces y no podés sacarte la imagen de la cabeza deshacete de la situación ¿sí? si no podés dejar de pensar en esa otra persona entonces divorciate de la persona con la que estás ahora hace que haya una coherencia entre la imagen y la vida ahora bien si somos una parte de Dios porque vamos a decir que somos una parte para no inflar demasiado el ego que esa sí no es una parte de Dios ¿qué parte de Dios somos? y obviamente ok Dios es la luz ¿qué parte de esa de esa inteligencia divina somos nosotros? dijimos antes que ¿cómo cómo uno hace cómo mejora la realidad? siendo como Dios inyectando espíritu de vida en las cosas mediante la imagen Dios lo único que tenía para generar generarnos a nosotros este universo lo que sea era luz entonces ¿qué somos nosotros? luz ¿qué quiere decir esto? nadie puede poner en el molde ¿sí? en el contexto para moldear nadie puede poner en el molde una materia prima que no tiene ¿sí? ¿estamos de acuerdo con esto? para que vos puedas hacer algo adentro de ese molde tenés que tener que poner y acá dice ¿cómo mejoramos la realidad? siendo como Dios inyectando espíritu de vida en las cosas mediante las cosas son los moldes mediante la imagen ¿qué somos nosotros? nosotros somos la vida si quieren saber qué parte de Dios somos Dios es una inteligencia divina ¿por qué nosotros tenemos esta capacidad de cuando inyectamos con nuestra mente la imagen en algo le damos vida? porque eso es lo único que nosotros somos nosotros somos la inteligencia de vida nosotros no somos el cuerpo el tipo se muere y a los diez minutos un montón de gusanos que tenía dentro del cuerpo que ni siquiera estaba consciente de que los tenía se lo empiezan a comer ¿eso era la persona? no eso era el cuerpo ahora nosotros somos una entidad que cuando está metida en un cuerpo el cuerpo no puede morirse y cuando se muere el cuerpo cuando esa entidad se va porque nosotros no somos el cuerpo nosotros somos el alma y le llamamos alma y esto y lo otro pero la parte divina la parte de Dios que realmente somos y lo único que tenemos para proveer nosotros somos la vida la vida misma la inteligencia de vida por eso cuando estamos metidos en este cuerpo nos vemos mucho más vivos que la mesa y esto y lo otro y nosotros podemos agarrar metal y madera y darle vida en forma de mesa decirle a una planta que haga una mesa o decirle al animal o al que sea ¿por qué nosotros sí podemos? ¿por qué creamos este mundo que no tiene nada que ver con el mundo? Dios creó el planeta pero este mundo estos edificios todo esto que tenemos lo creamos nosotros porque nosotros tenemos la capacidad de darle la vida que nosotros queremos a la materia nosotros somos la vida y esto quiere decir que para nosotros no existe la muerte la última lección en Kabbalah decimos de que no puede haber una persona que sea un sabio de la Kabbalah una persona no puede haber una persona que sea un sabio de la Kabbalah puede haber un sabio de la matemática un tipo que estudia y termina aprendiendo todas las variables y todo lo que lo que existe de la matemática es un sabio de esa ciencia sabe todo la Kabbalah es la vida misma es la matriz de la vida misma y la última lección que aprende un ser humano la aprende cuando se muere mientras está vivo no sabe todas las lecciones no entiende no internaliza todo lo que hay para internalizar la última lección que una persona aprende cuando muere es que no se murió es que él no puede morir que lo que él realmente es ¿no vieron la gente que tiene muerte clínica y dice porque lo vi al cuerpo que estaba tirado sobre la cama y el médico que hablaba ¿lo viste con qué ojos? ¿lo viste si el cuerpo estaba muerto? y escuchaba que los médicos decían y lo veía desde arriba ¿por qué? porque nosotros no somos algo que se muere somos la vida misma lo que vamos a tratar de compartir rápida y brevemente para que nos vayamos en un estado mucho más tranquilos y entendiendo el poder que tenemos en el año 1200 existió o vivió en España un cabalista que se llamaba Rabi Abraham Abulafia el tipo terminó su vida exiliado en Malta y aquellos que lo expulsaron de España porque según esto decían que estaba loco fueron los que terminaron causando la Inquisición la expulsión de todos los judíos de Europa básicamente la cosa es que él decía que en nuestro tiempo lo único que iba a ser efectivo para adherirse a la esencia creadora del ser humano era santificado sea tu nombre la unificación del nombre y nos dejó una meditación que es una se puede decir que es como si fuera una especie de mantra que es una combinación de sonidos y movimientos que lo que intentan hacer es poner en blanco la mente y permitir que utilizando esto es el nombre de Dios yud la letra hei la letra babi la letra hei yud kei babkei este nombre es el nombre que aparece en la Biblia que es el nombre que no mencionamos porque supuestamente no sabemos cómo mencionarlo lo que Rabia Brahma Bulafia hizo fue crear un sistema de meditación para unificar estas letras con vocales y con movimientos por ejemplo vuelvo vuelvo para atrás el primer movimiento es la O y cuando uno hace esta meditación lo que hace es cierra los ojos se relaja se pone en esta y hace lo siguiente inhala aire y exhala sonido y cuando se te acaba el aire que estás exhalando ese sonido pasas al siguiente sonido y al siguiente movimiento entonces el primero es O 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 Después, según cada quien, tu capacidad. Cuando uno lo aprende a hacer, prácticamente no requiere de aire que el sonido se produzca. Los sufis también tienen meditaciones parecidas. Los sufis saben la espiritualidad dentro del Islam. Y así con cada uno de los sonidos, cada uno tiene un movimiento. No siempre que lo hagan un cierto sonido y un movimiento te va a generar una cierta sensación. A veces cambia de una vez a otra vez por un sonido, por otro. Lo que tiene como propósito es alinear la sefirot, los mundos dentro de la persona. Y lo que uno tiene que hacer mientras hace esto no es para relajarse, no es para sentirse bien. Más allá de que seguramente eso igual va a ocurrir. De lo que se trata es de tomar una imagen y proyectarla con estos sonidos y estos movimientos. Elegís una imagen que querés para tu vida, y la podés hacer todos los días si querés, o una vez por semana, o cuando quieras. Pero la idea es esa. Ahora, mi recomendación de cómo generar una imagen. Porque no estamos acostumbrados al tema de usar la imagen para generar realidad. Puede suceder que condicionemos a la realidad a algo que no es lo que más nos conviene. Uno de los ejemplos que damos, lo doy siempre porque sé que, sobre todo, a la gente soltera le interesa. Por ejemplo, si una persona que está sola quisiera estar en pareja y estudia Kabbalah y no quiere solo estar en pareja, quisiera encontrar a su alma gemela, seguramente si encontrara a su alma gemela, se casaría con esa persona. A lo mejor con otra persona no se casaría. A lo mejor tiene la mente formada en que es ridículo casarse. Pero si encontrás a la persona correcta, después te pasan esas ideas locas, así como que decís, no, ¿quién necesita tener un bebé? Y de golpe un día tenés ganas de tener un bebé. Y de golpe un día tenés ganas de casarte. Ponele. Si te casás, seguramente vas a terminar con un anillo en el dedo anular, porque hay una costumbre dentro de nuestra sociedad de que cuando uno se casa se pone un anillo. Entonces, ¿cuál es la imagen que yo pienso que debería, en mi opinión, tener si una persona quiere encontrar a su alma gemela y casarse y todo eso? No es verse en el altar ni verse enamorándose de tal y tal persona, o que tal persona le lleve, le dé bolilla y terminen juntos. Porque eso seguramente va con... Ya el simple hecho de generar una imagen de que te estás casando requiere de un personaje al lado. Y si no se te ocurre cuál es el personaje, vas a imaginar un vacío. Vos lo que querés crear es que esto ya ocurrió. Entonces, si durante toda esta meditación podés ver solo la imagen de que en el dedo anular de tu mano izquierda hay un anillo y eso implica que todo lo otro ya ocurrió, que encontraste a tu alma gemela, que sos feliz, que te quisiste casar y que ya te casaste, eso es lo que yo le llamo una imagen que no condiciona la realidad. Para cada cosa que buscamos, cambios que buscamos en nuestra vida, hay una imagen que simboliza que todo lo otro ya ocurrió. La llave, solo la llave del departamento propio. Pero no es el... Lo que sea. Pero no es el... Y tiene que ser... ¿Se entiende? Por sobre todo tiene que ser algo que modifique tu estado de ser, no de las posesiones que tenés. Porque lo que nosotros, sobre lo que tenemos más capacidad de acción inmediatamente, es en ser un tipo de personas. Y ese tipo de personas suele tener afinidad con ese tipo de cuenta de banco, con ese otro... ¿Se entiende? Si vos estás queriendo manifestar la cuenta de banco y seguís siendo una persona que cuando tiene dinero hace cosas con el dinero que te hacen mal a vos mismo, ¿por qué el universo te daría algo que te haga mal? Ahora, si vos fueras el tipo de persona que lógicamente tendría que tener mucho dinero porque tiene algo grandioso para darle al mundo y para eso hace falta tener recursos, al final lo que termina ocurriendo es lo mismo, pero la conciencia es distinta. Entonces, lo que vamos a hacer es, si se fijan, se empieza, por ejemplo, yo les voy a hacer la letra yud. Hagámoslo juntos. La letra, la primer vocal es la o, la letra yud suena como una i. Entonces, con la vocal o es i-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- La, ye, yi, yu. El yu es raro. Cierran las ventanas de su casa cuando hacen esto para que los vecinos no piensen que están imitando una gallina. Es un movimiento así. Hacia adelante. Ok, ¿probamos? Vamos a probar solo con una letra. La letra yud suena como una y. La letra hei es muda, con lo cual solo suena la vocal. La letra bab es como una B corta. Y la otra letra hei es muda. Hay otras formas aún más largas de hacer esta meditación en donde estas letras mudas también cobran consonantes, consonantes, pero eso es para más adelante. Igual esto es tan efectivo, creo que más efectivo que lo otro. Cuando ustedes lo hagan en sus casas solos, acá es difícil armonizar los tiempos de todos. Cuando lo hagan en su casa, inhalás y exhalás sonido. Cuando se acaba el sonido, inhalás otra vez y exhalás el siguiente sonido. Probemos con la letra yud. Relájense. Todavía no usen la imagen. Si quieren, miren hacia adelante para saber cómo hacerlo. Yoh... Am. 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 I-E-I-E I-E-I-E I-E-I-E-I-E por los mundos. Este es el mundo de emanación, este es el de creación, este es el de formación y este es el de acción. Vamos a ir bajando esa imagen a través de nosotros y a través de los mundos. ¿Tienen la imagen? ¿Ya pensaron en alguna...? Sí, el equivalente al anillo en lo que sea que quisieran cambiar en sus vidas. Una realidad moldeada, el proyectar sin detalles el que todo eso ya ocurrió. Por eso es que se da tal una determinada imagen. ¿Tienen la imagen? ¿Sí? ¿Pensaron alguna? Traten que sea una imagen simple. ¿Sí? Que signifique que se concretó eso que buscás. Una imagen por la dirección. Sí, porque lo que querés hacer es sacarla del intelecto y llevarla a que se proyecte físicamente. Si empezás a agregar imágenes entre medio, vas a empezar a proyectar algo discordante. Y van a ver que es mucho más fácil, mientras uno hace eso, mantener una sola imagen. Ok, ¿la tienen? Siéntense cómodamente. Empezamos con la letra Yud. Yom Aum. 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 Y Y Y G 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